Hola chicas, espero se encuentren muy bien hoy. Bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com. Mi nombre es Roxy y hoy les vengo a hablar sobre cómo saber cuándo empezar una nueva relación. ¿Quieres tener novio pero no sabes si estás lista para esta nueva relación? Pero antes de empezar, no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video. Librarse de una relación fallida no es nada sencillo, puedes durar algunos días, meses o incluso años, dependiendo de lo fuerte que haya sido esta relación. Y muchas veces puede que ya estés lista para comenzar una nueva relación, pero no lo haces por temor. El mismo miedo te frena a estas nuevas oportunidades. Y hay muchas cosas que podemos conseguir en internet, como test para saber si ya estamos listas, esto es como que llena este formulario y vas a saber si lo estás, pero realmente el mejor test eres tú. El análisis que te hagas a ti misma para saber si estás lista. Pero a veces analizarnos a nosotros mismos no es tan sencillo. Y por eso, el día de hoy te vamos a ayudar un poquito con eso. ¿Cómo saber si estoy preparada para una nueva relación? Si te la vives constantemente diciéndote frases negativas como No estoy lista para una relación, tengo el corazón roto. Siempre vas a tener esta idea en la mente que te van a bloquear a nuevas oportunidades. Busca salir de estas ideas negativas y trata de transformarlas un poco a ideas más abiertas de Puedo darme una nueva oportunidad, puedo conocer personas nuevas, puedo empezar un nuevo amor. Si al decir estas frases en tu mente te sientes tranquila, no te sientes que te estás presionando, sino que es algo pacífico y te sientes bien con ello, estás más que lista para empezar una nueva relación. Al final, considera que tu paz es lo mejor, tu tranquilidad mental. Si ves que poco a poco vas progresando, te sientes bien, tienes una nueva oportunidad y consideras que es posible, arriesgate. Al final, no puedes quedarte siempre en estos pensamientos negativos. ¿Qué señales indican que estás lista para una nueva relación? El que lo sientas es más que suficiente. Al final, el deseo que estás sintiendo en tu cuerpo de estar con una nueva persona, tener una nueva relación, ya es un gran indicativo de que estás lista para una nueva relación. Pero esto de estar lista no es igual a relacionarse a la ligera. Al final, no es que simplemente estés con alguien por estar, sino que busques a la persona indicada para ti en este momento. Después de haber salido de una relación que llevas tiempo superando, lo mejor para ti no va a ser lanzarte con cualquier persona, sino busques a la mejor. Si hay algunos cortejos que te hacen, ya te llaman la atención, te sientes bien con ellos, estás bastante preparada. Porque considera que cuando estamos mal o en esos días tristes, no nos gusta socializar, vemos como el día gris, no vemos ni el sol. Pero ya a este punto, consideras más el socializar con personas, es algo súper refrescante y hasta piensas en los puntos positivos de una nueva relación. Entonces, estás súper, súper preparada para esta nueva etapa de tu vida. Quiero tener novio, ¿cómo lo consigo? Considera que el amor es un arte y podemos ser unos grandes artistas con él. Pero esto no quiere decir que sea sencillo. Entonces, date tu oportunidad, ve conociendo a las personas. Al final, la mejor compañía para ti misma eres tú. Tener un amor y confianza en ti. Y una vez seas feliz contigo, puedes expresarte a los demás y conseguir una gran relación. Busca una persona que comparta contigo sueños, metas, proyectos, que realmente compaginen muy bien y puedan construir una gran relación. En donde siempre te pongas a ti como primero en importancia. Y eso es todo, chicas. Espero les haya gustado mucho este video, les sea de mucha utilidad. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenlo en la cajita de comentarios. No olviden regalarnos un like y seguirnos en el canal y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.